Ah, ok. Ok. Oye, ¿cómo está Mariano Ochoa? Oye, fíjate que ayer platicábamos. Integrante de OV7. Ayer platicábamos precisamente de esta situación de del COVID que desafortunadamente le tocó ahora a Mariano Ochoa y se perdió estas presentaciones en el Auditorio Nacional y esto fue lo que compartió. Un abrazo a María. Es que sí, Gustavo, eso de estar, de regresar al encierro, ¿no? De parar tus actividades, de no poder estar cerca de los tuyos, es bien complicado, Gustavo. Sí, pero a ti te dio de un día, ¿no? No, fueron cinco días. Ah, ¿sí? Al quinto o al séptimo día ya te puedes hacer la prueba otra vez. Y yo me la hice al quinto y ya gracias a Dios. Espera, espera, espera un punto. Mariana. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, nena. Oye, nena, te mandé un Zoom. Mariano Ochoa. ¿Ya lo viste, mi hija? Ay, no, no estoy arreglada. Ah, bueno, entonces vamos a hacerlo aquí por teléfono. ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo estás que ya Mariano Ochoa? Ya sé. ¿Cómo estás, mija? Estoy, estoy, pues hoy amanece un poquito peor, la verdad, ayer tuve una gran mejoría porque, bueno, la doctora me hizo favor de inyectarme el antibiótico, pero ya con el tratamiento normal de 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 pastillas y este vitaminas, pues hoy disminuyó un poquito la la mejoría, pero gracias a Dios sin ninguna complicación, estoy bien, estoy como ronca y mormada, que es este, como mi síntoma más grave, por llamarlo de alguna manera, y pues en camita, en camita para para recuperarme pronto. Estoy muy triste de 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 pues imagínate dos años y medio sin COVID y que me haya venido a dar en 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 el escenario más importante en el arranque de la gira. Sí, y digo, en una gira de treinta años, son más de treinta, ¿No? Pero eh se llama treinta años de ustedes, en este momento, qué mala suerte. Sí, cara, y la verdad que eh digo leyendo los comentarios de la gente, yo sé que las cosas siempre pasan por algo y no entiendo por qué, ¿No? Solo entiendo que que bueno, debo ser obediente y guardar reposo, este estoy aquí aislada, de hecho, dentro de mi casa, para no contagiar a a mis hijos, y este ay, pues frustrada, frustrada de de haber faltado en estos auditorios nacionales, bueno, el martes, el martes pude estar ahí, sinceramente el martes yo iba con síntomas, pero yo creía que era un resfrío. Una gripa. O este, o sí, o algo de los nervios, pues siempre nos dan como muchos nervios cuando estamos estrenando un show, el 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 auditorio nacional siempre da nervios, ¿No? Quien te diga que no está mintiendo, y y le escribí a mi otorrino y le dije oye, amanecí como con un poquito de garra espera, yo creo que es el nervio, o si me resfrié, pues recétame algo, y este me dijo no, mejor cualquier cosa, si te empeoras, me me vienes a ver, y el miércoles me levanté, este casi sin voz, casi sin poder hablar así con una roquera que yo no entendía, y y dije no, pues no es normal, o sea, igual y no es un resfrío, igual me está dando la ariguitis, fue lo primero que 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 se me ocurrió, y y este, pues me abrió, me hizo favor de abrir un espacio, le dije por favor recibemos, porque tengo los conciertos, el concierto al ratito, ¿No? Y tengo otro mañana. Claro. Este, y bueno, me hizo favor de recibirme, me vio, me metió la la camarita hasta la garganta, me dijo, pues Mariana no traes un cuadro de de laringitis, a ver, vamos a descartar que sea COVID. Uh, uh, uh. Y sas, o sea, inmediatamente, normalmente te hacen esperar 10, 15 minutos, a los dos minutos me dijo, Mariana, estás positiva. Y yo, no, o sea, no, 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 no lo podía creer Gustavo, de verdad que, pues imagínate, este este arranque tan importante para cada uno de nosotros. Claro. Claro. Y este, habernos esperado dos años y medio de pandemia, ¿No? No solo la gente se esperó con su boleto en manos, a nosotros también habíamos arrancado ensayos hace dos años y medio, y desde hace cuatro meses, este, pues estamos preparándonos para para toda la gira en realidad, ¿No? Pero pues este este arranque, la emoción que 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 todos eh traíamos y traemos es 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 enorme y pues que me mandan a encerrarme, caray, me mandan a la cama. Oye, mija, pero lo primero es la salud y desafortunadamente en este momento tan importante eh pasa esto. ¿Cuándo eh estimas tú que puedas regresar a la gira del adiós? Parece que querían ver cómo iba evolucionando, el día de ayer fue como muy crítico para eso porque no no tuve, no empeoré, este al contrario, tuve una mejoría notoria, y parece que es pues la nueva cepa que en unos cinco días este primero Dios ya pueda salir mi prueba negativa, y pues yo cuidándome para no tener secuelas y llegar a bailar y a cantar con con todo, ¿No? Porque sí es conocido que hay secuelas este pues de respiración, pulmonar, de este de como mareos o este desorientación, ¿No? Entonces yo mira aquí tranquilita, pues si ya me perdí los auditorios, estoy aquí viendo tele, viendo mis series favoritas, este cuidándome, haciendo desde lavados nasales, vaporizaciones, cosas para que no me dañen ni los pulmones. Claro. Ni las cuerdas vocales, y estar el próximo fin de semana en Acapulco con con los siete, con mis otros seis compañeros, y en el resto de la gira, obviamente. Qué chulada. Ay, qué bueno que están bien tus hijos, Mariana, porque aparte venías de vivir un momento bien emotivo en el escenario con cuando todos presentaron a sus niños, ¿No? Ay, fue padrísimo, pues imagínate, dos años y medio sin sin vernos, sin ver a nuestras familias, o sea, de los otros, de los compañeros, y sí, pues este, nos pusimos de acuerdo para llevar la mayoría, ¿No? Ese chiquitos, pues este, y el de Óscar, que ya no está chiquito, que que tiene veintiuno. Ay, no, ya. Y ya va a la diversidad, ¿No? Podría ser el que, el manager de todos nuestros chiquitos. Claro. Claro. Pero, este, sí, fue un momento súper, súper, súper emotivo, y sí, ayer les tuve que hacer prueba COVID a mis hijos en primera para mandarlos a la escuela. Claro. Ya con una prueba negativa, y este, pues en segunda, pero por en caso de que tuvieran COVID para que también recibieran su tratamiento, pero no, salieron negativos los dos. Son como de chicle, son como de goma. Así son los chamacos el día, bueno, siempre. Mariano Ochoa, un beso. Un beso, Gustavo, un beso a toda tu audiencia, y gracias, gracias por esta llamada. Hasta siempre, mi hija. Bye, buenos días. Hasta siempre, bye. Mariana Ochoa. Ay, se escucha todavía muy mormada, pobre. Gracias.